Don Andrés Guapurari Vengo a montar a la Quiroga Yo soy de escribir una historia Poniendo pasión y gloria Viviendo entre tu cariño Quiero gritar al cadero Y aquí me ha grito el fonspero Leyendo que es un misterio Que me diga su llave Vengo a decirte en mi canción Lo que una vez te prometí Quiero gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez nos sentaré Esto lo voy a repetir Vieron mi tumba una escritura en guaraní Vengo a montar a la Quiroga Yo soy de escribir una historia Poniendo pasión y gloria Viviendo entre tu cariño Y aquí me ha gritar al cadero Y aquí me ha grito el fonspero 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 Vengo a decirte en mi canción Lo que una vez te prometí He de gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez nos sentaré Esto lo voy a repetir Vieron mi tumba una escritura en guaraní Vieron mi tumba una escritura en guaraní Vieron mi tumba una escritura en guaraní